Después de 53 años de haber perdido el rastro de su familia, una mujer encontró a sus hermanos en la Villa de Céspedes. Cuando tenía 5 años, Otsana de María Martínez dejó a vivir a Cali con unos familiares, debido a que su señora madre quedó viuda y no podía mantenerla. Pocos años después, perdió toda comunicación con su progenitora y hermanos, hasta que hace un mes decidió buscarlos. No sabíamos cómo, por dónde empezar. Entonces ya mi hija fue la que dijo, pongámonos las pilas y buscámoslo por internet, y entonces ya porque fui a averiguar a Cisdén. Ya por Cisdén que me dijeron, sí, aquí hay un señor Manuel Antonio Martínez y está activo en Pinoa todavía. Entonces ya y fue con esa dirección que yo vine a buscarlo. Decidida a encontrar a su hermano, Otsana viajó desde Cali teniendo como indicio solo una dirección, pero con toda la fe de volver a ver a su familia. Y así fue. Después de 53 años volvió a ver a su hermano Manuel Antonio. Una emoción muy grande. Yo me quedé sin palabras. No podía hablar de la emoción. Estoy muy feliz, muy contento, muy contento. Una emoción muy grande. A los 53 años sin verla, no, pues, yo me sentí mejor dicho como en otro mundo. Luego en compañía de Manuel Antonio fue en busca de su hermano menor, José María, descubriendo además que tenía otra hermana que ni siquiera sabía que existía. Me encuentro muy contento. Gracias al señor, porque tantos años sin verla, de toda la vida sin ver a mi hermanita, yo no creí que podía verla, pero entre cielo y tierra no hay nada oculto. Dios tarda, pero no olvida. Feliz. Pues la verdad no, no me esperaba esto. No, no estaba como en mis pensamientos de que ella llegara a mi casa en el día de hoy y me cogió de sorpresa. Y no, pues, la saludé y yo como que, ay, yo decía, y la hermana de mi hermano. Y yo, ay, de verdad que también es mi hermana. Y va a estar chistoso. Pero además de encontrar a sus tres hermanos, Otsana conoció al resto de la familia, que ahora compartirá con ella diferentes momentos, como las presentaciones de su hermano José María. Las caleñas con su caminar me hacen de llorar. Yo no pensé en encontrar sobrinas, sobrinos, tanta familia. Para Telepacífico en la región, informó Zulema Acevedo.